Intro Superplay Un grupo de niñas de la escuela primaria Así es que recibámoslo a estas niñas con un fuerte y caloroso aplauso Región del Alto Papaloapan San Juan Bautista Tuxtepec Es la localidad del distrito del mismo nombre Y congrega a todos los pueblos de la región en la Guelaguetza Para presentar el arte y la cultura de las etnias mazateca, cuicateca, chinateca e excateca La melodía latonalteca precede la danza flor de piña Danza representativa de la región en la que las participantes en su coreografía Describen el dar gracias y rendir culto a los dioses por haber propiciado una buena cosecha de ese fruto Al terminar la danza, las notas de la tonalteca vuelven a escucharse Y enmarcada por esta melodía queda flor de piña en el recuerdo de los espectadores Escuchen los aplausos querido público Hoy en esta noche estamos de fiesta Festejando a San Francisco Labrador ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Ya que la piña ésta pesadita y hay algunas niñitas estas chicas! Los aplausos señoras y señores que se vean Estamos de fiesta Esta noche aquí en San Isidro Lagunas Los aplausos señoras y señores que se vean 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 Los aplausos Los aplausos Región de los Valles de Darias A ver piñas de Sashir A ver este Les pedimos este grupo de niñas con un fuerte y caluroso aplauso A ver Ya no se acudió la música ahorita Se repite toda la Estamos ofreciendo al público las piñas Estas piñas hay piñas de 6 años 7 o 8 años y están muy pesadas Los frutos de las piñas Bastante pesaditos por eso Es muy cansado este baile A esta edad A esta edad Gracias por ver el video.